Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde estamos viendo cómo escoger cada componente paso a paso para montar nuestro propio ordenador. En el vídeo de hoy vamos a ver la CPU y la refrigeración del ordenador. Cómo elegir el microprocesador, la CPU y la refrigeración para refrigerar tanto la CPU, la tarjeta gráfica y los demás componentes que se calientan y necesitan enfriarse para que tengan un rendimiento óptimo. La CPU o microprocesador es el corazón del sistema. El procesador es una de las partes que más se calienta del ordenador y es necesario sacar esa calor del procesador para que pueda rendir bien. Para sacar esta calor que se genera en el procesador necesitamos tener un sistema de refrigeración. Existen procesadores a los que se le puede hacer overclocking. Esto lo explicaremos después más adelante. Y sobre todo a estos procesadores que se les realiza overclocking es necesario sacar toda la calor generada para que puedan rendir a altas frecuencias. ¿Por qué es importante elegir bien un procesador a la hora de montar un ordenador? Porque tiene un impacto enorme en el rendimiento general del equipo. Pero además porque no es un componente que se pueda ampliar así como la memoria RAM o el disco duro o tarjeta gráfica. No, sino que es de reemplazar. Es un componente que se reemplaza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes un procesador, por ejemplo, tienes un Intel i3 o un ordenador y te has quedado corto a la hora de montarlo, necesitas un procesador mayor, se puede cambiar ese Intel i3, por ejemplo, por un i7, pues que sea la misma generación y compatible con el socket de la placa base. Pero el i3 que has quitado ahí, pues no te va a servir para nada en ese ordenador. Lo podrías aprovechar, eso sí, en otro ordenador. Pero no en ese. No es un componente de ampliar, sino de sustituir uno por otro. Así que el consejo inicial a la hora de elegir el procesador es mejor que nos pasemos un poco de más que que nos quedemos cortos. Porque si nos quedamos cortos ya a la hora de montar un ordenador nuevo en el procesador, corremos el riesgo de tener que sustituir el procesador por otro más potente de forma prematura. Y es más sencillo, pues ahorrar en componentes, pues como memoria RAM o disco duro, que siempre se pueden realizar ampliaciones en el futuro. En este vídeo aprenderemos las características principales de la CPU, como elegirla y la ventilación. Vamos a empezar con las características de la CPU o microprocesador. Lo primero de todo es que hay diferentes tecnologías de fabricación. Los dos grandes fabricantes de CPU para ordenadores son Intel y AMD, siendo sus familias de procesadores más conocidas las Intel Core i3, i5, i7, i9 y los AMD Ryzen. La tecnología de fabricación de los procesadores se refleja en nanómetros. Actualmente hemos alcanzado los procesadores de 7 nanómetros. Esta cifra de nanómetros representa el tamaño de cada transistor que hay dentro del procesador, que tienen miles de millones de transistores. Cuanto más pequeño es cada transistor, más moderna es la tecnología y normalmente más rendimiento alcanzan esos procesadores. Pero no siempre es mejor un microprocesador de 7 nanómetros que, por ejemplo, uno de 14. Porque hay más factores determinantes como el número de núcleos, el número de hilos, etc. Vamos a explicar un poco qué son los núcleos. Los núcleos o cores vienen siendo, como una mini CPU, capaz de realizar un trabajo de forma independiente. Es decir, un procesador de un núcleo tiene que hacer las tareas de una en una, mientras que uno de cuatro núcleos las puede hacer de cuatro en cuatro. Así que, cuantos más núcleos tiene un procesador, mejor. Pero tampoco tiene por qué un procesador de cuatro núcleos ser mejor que uno de uno, porque hay más características relevantes, como también los hilos de ejecución. Existen procesadores cada día más habituales, de, por ejemplo, ocho núcleos y dieciséis hilos, cuatro núcleos y ocho hilos. Ya sabemos qué son los núcleos. Pero, ¿y qué son los hilos? Los hilos muestran las tareas que puede hacer de forma simultánea un solo núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos puede realizar dieciséis tareas a la vez, en todo su conjunto de núcleos. Es decir, dos tareas simultáneas por cada núcleo. Así que, tiene dos hilos por núcleo. A priori, los hilos parecen lo mismo que los núcleos. Así que, podemos confundirnos que un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos puede hacer las mismas tareas en el mismo tiempo que un procesador de dieciséis núcleos y dieciséis hilos. Pero no. Si un núcleo se encarga de dos tareas simultáneamente, baja un poquito su rendimiento. Así que, es mejor un procesador de dieciséis núcleos y dieciséis hilos que un procesador de ocho núcleos y dieciséis hilos. Otra característica importante a la hora de elegir el microprocesador es la frecuencia de reloj. Esta señal se mide en gigaherzios y es la frecuencia máxima a la que puede trabajar nuestro procesador. Básicamente, a más gigaherzios implica mejor rendimiento el procesador, sobre todo en videojuegos y edición de vídeo. Se va a notar que el procesador puede rendir mejor. Pues se van a ver más beneficiados en estos dos casos por la frecuencia de reloj que por el número de núcleos. O sea, que si lo que pretendemos es hacer edición de vídeo o jugar a videojuegos, que un procesador tenga más frecuencia va a ayudarnos más que que tenga más núcleos. Como he dicho antes, existen procesadores a los que se le puede hacer overclocking. ¿Qué quiere decir esto? Llevarlo más allá de la frecuencia recomendada por los fabricantes. Estos procesadores están fabricados y testeados para soportar frecuencias ligeramente más altas y rendir mejor en momentos en que el equipo necesite un empujón de rendimiento. O sea, sometemos el procesador a un poquito más de estrés y aumenta un poquito más la frecuencia del procesador. Para ello se necesitan materiales de gran calidad, como la placa base, la refrigeración, la fuente de alimentación. Pues hay que regular muy bien el voltaje que recibe la CPU o se puede quemar. Aunque los procesadores actuales cuentan con estrangulamiento térmico. Es decir, si el procesador detecta que se está calentando demasiado y no se está evacuando esa calor que se está generando, el procesador automáticamente lo detectará y bajará su rendimiento. Por eso también es importante tener un buen sistema de refrigeración para que el procesador no baje mucho su rendimiento y veamos el equipo pues mermado en sus capacidades. Otra característica que hay que tener en cuenta cuando miramos los procesadores es la memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Es una memoria interna que hace que el procesador acceda de forma más rápida a los datos que necesita para hacer las operaciones. Existen varios niveles de memoria caché. Generalmente son tres, siendo el nivel 1 la memoria más rápida y el 3 la más lenta. Estos tres niveles de memoria se encuentran entre los núcleos del procesador y la memoria RAM y se encargan de intercambiar la información entre la memoria RAM y el procesador. La caché de nivel 1 y 2 son las más rápidas y son propias de cada núcleo del procesador. Es decir, si un procesador tiene ocho núcleos, cada uno de sus núcleos va a tener su propia memoria caché. La memoria caché normalmente es muy pequeñita en capacidad, son apenas 1 o 2 megas normalmente. Como decíamos, los niveles 1 y 2 no son memorias compartidas, sino que las gestiona de forma independiente cada núcleo del procesador. Después está la caché de nivel 3, que es un poquito más grande, también es un poquito más lenta que las de nivel 1 y 2 y es la que se encarga de gestionar toda la información que entra a cada núcleo y la que sale hacia la memoria RAM. La caché se encarga de precargar los datos que va a necesitar el procesador de la memoria RAM, así que también a más memoria caché, mejor, más rápido podrá funcionar el ordenador. Otro dato ligeramente importante a la hora de elegir el procesador es el zócalo o socket, que lo explicamos ya en el vídeo de la placa base. Esto viene a ser que el procesador tiene que ser compatible con nuestra placa base. Si no es compatible con nuestra placa base, no podemos instalarlo. Y es la suma de todas estas características en lo que tenemos que fijarnos a la hora de elegir un procesador. No debemos fijarnos únicamente en el número de núcleos o en la frecuencia de reloj del procesador, pues todas ellas van a interferir en el rendimiento del procesador. Os dejaré en la descripción mis recomendaciones de procesadores. Muy bien, ahora vamos a ver la refrigeración del ordenador. Existen dos tipos conocidos de refrigeración que se usan habitualmente. Una es la ventilación por aire, la que se ha usado toda la vida, y la otra es la refrigeración líquida. La refrigeración por aire consta de dos partes. Disipadores de calor, que son piezas metálicas, que son conductores térmicos, y un ventilador encima de esa pieza metálica para extraer el calor del procesador, la tarjeta gráfica... Esta refrigeración está destinada a la mayoría de ordenadores de hoy en día. Por otro lado está la refrigeración líquida, que consta de un circuito del líquido conductor térmico. Es la mejor solución para la refrigeración en nuestro PC, pero también es mucho más cara, y en la mayoría de los casos no es necesaria. La ventaja principal es que es más eficiente y no hace tanto ruido como la ventilación por aire, porque requiere de menos cantidad de ventiladores. Estos ventiladores se encuentran en un radiador que normalmente está situado en el exterior de la caja o en la salida de ventilación de la caja. Es importante saber que la refrigeración por aire es muchísimo más barata que la refrigeración líquida. No es como el líquido conductor térmico. ¿Y cómo sabemos qué tipo de refrigeración necesitamos para nuestro ordenador? Esto básicamente nos lo dirá el uso que vamos a hacer con nuestro ordenador. Si es un uso de ofimática o un uso sencillo donde los componentes tampoco van a estar en un alto nivel de estrés exprimiéndose al máximo, pues no va a ser necesario disipar el calor muy rápido, porque los componentes van a estar trabajando con holgura, no se van a calentar demasiado. En cambio, si vamos a utilizarlo para tareas más pesadas como son jugar a videojuegos, creación de contenido multimedia y audiovisual, entonces en estos casos sí que se suelen forzar un poquito más los procesadores y tarjetas gráficas que son los dos componentes que más se calientan en un ordenador. Y es necesario, si queremos, que no bajen el rendimiento esos componentes porque detectan que están trabajando a una temperatura muy alta, es necesario que pongamos una buena refrigeración. Aunque si el procesador que tenemos también es un procesador de gama alta, por ejemplo, los Intel i7 i9 son procesadores que ya de por sí se suelen calentar más de lo normal y están destinados a un uso muy profesional de edición de vídeo y jugar a videojuegos. Entonces, si compras un procesador de una gama alta, yo le pondría una refrigeración líquida sí o sí. Aunque de todas formas, si nuestro presupuesto no nos permite poner una refrigeración líquida al inicio, siempre podemos empezar con una refrigeración por aire y en el futuro, cuando ya podamos ahorrar algo, instalar la refrigeración líquida. Como vimos antes, los componentes que consta la refrigeración por aire son los ventiladores y los disipadores de calor. Y en la refrigeración líquida están los ventiladores también y el radiador y el líquido térmico. Pero el líquido térmico son prácticamente todos iguales, simplemente cambia el color y la textura y así, pero en cuanto a capacidad de disipación térmica son iguales. Para elegir el disipador en el caso de la refrigeración por aire y el radiador en el caso de la refrigeración líquida, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más grande sea, mejor, porque va a haber más superficie de contacto con el aire para disipar el calor. Pero también es importante que tanto los disipadores como los radiadores estén acompañados de ventiladores para ayudar a disipar todo ese calor que se va a acumular en ellos. Es importante también el material en el que estén fabricados. Los disipadores y los radiadores normalmente están fabricados de cobre o aluminio. Aparte de que estos dos son los más comunes y los que mejor disipan el calor porque tienen una alta conductividad térmica. Así que a la hora de elegir el disipador y el radiador tenemos que prestar atención a su tamaño y el material en el que estén construidos y acompañarlo de unos buenos ventiladores. Para seleccionar unos buenos ventiladores hay que prestar también atención a sus características. Básicamente son dos a las que tenemos que prestar atención. Una, el ruido que hacen y dos, las revoluciones por minuto, la velocidad que puede girar el ventilador. Generalmente cuantas más revoluciones por minuto hacen más ruido. Pero hay ventiladores de mucha calidad que giran muy rápido y no hacen demasiado ruido. En el caso de la refrigeración por aire hay que poner un ventilador por cada disipador y uno o varios para sacar el aire caliente de la caja del PC. Esto quiere decir que vamos a tener un montón de ventiladores en la caja de nuestro ordenador. Y si se calienta mucho dentro de la caja, el procesador, la tarjeta gráfica, pues van a poner todos los ventiladores a funcionar muy rápido y va a generar una gran cantidad de ruido. En el caso de la refrigeración líquida solo hay que poner los ventiladores en el radiador que ya se encuentra normalmente o en el exterior de la caja o en una salida de ventilación de la caja. Como este tipo de refrigeración es muy eficiente y consta de muy pocos ventiladores no va a generar tanto ruido como la ventilación por aire tradicional. Hay que decir también que muchas tarjetas gráficas que ya saben los fabricantes que se van a calentar mucho ya incluyen su propia refrigeración líquida. Por lo que si compramos una de estas tarjetas gráficas que incluye ya refrigeración líquida habría que instalar solo la refrigeración para el microprocesador. En la descripción os he dejado algunos enlaces de refrigeraciones líquidas, disipadores y ventiladores que a mí me parecen interesantes. Si queréis podéis echarle un vistazo y muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Espero que sigáis teniendo un excelente día y si os ha gustado darle like y suscribir. Que Dios os bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!